Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Esto es Síntesis Hidalgo y la siguiente la información más importante de este lunes 10 de junio del 2013. Se instalarán 3.507 casillas para las próximas elecciones. Candidatos panistas piden mayor apertura en medios electrónicos. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias para las próximas 72 horas. El Instituto Estatal Electoral determinó que para el próximo 7 de julio se instalarán 3.507 casillas en todo el estado y presentó el primer informe del monitoreo de difusión de las campañas políticas. Para las votaciones en las que se elegirán diputados locales el próximo 7 de julio, se instalarán en todo el estado 3.507 casillas, informó el presidente consejero del Instituto Estatal Electoral, IE, Mario Ernesto Feiffer Islas. Al término de la primera sesión ordinaria del mes de junio del Consejo General de dicho organismo, el funcionario electoral detalló que esa cifra engloba a las casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales. El listado nominal es de 1.924.368, que implica un porcentaje de cobertura del 95.02% y el número de casillas que habrán de instalarse son 3.507 casillas, es decir, 1.747 básicas, 1.577 contiguas, 165 extraordinarias y 18 especiales en 1.747 secciones que habrán de estar funcionando para la elección de diputados. Previamente fueron presentados los resultados del monitoreo de noticias en radio y televisión durante el periodo comprendido entre los 15 días de actividades de campañas del 15 al 29 de mayo del año en curso. Con información de Jaime Renalde, imágenes de Flor Martínez, para síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. En conferencia de prensa, los candidatos del PAN por los distritos 1 y 2 de Pachuca, Fidel López y Guillermo Galán pidieron mayor apertura en los medios electrónicos. Candidatos del Partido Acción Nacional pidieron mayor apertura en los medios de comunicación, específicamente en radio y televisión. En ruedas de prensa, los aspirantes de los distritos 1 Pachuca Oriente y 2 Pachuca Poniente, Fidel López y Guillermo Galán, señalaron lo anterior y se pronunciaron porque tengan mayor participación en la difusión de sus mensajes. Porque esto es lo que queremos de los medios, o al menos un servidor, que seamos equitativos y que a la gente le lleguen las propuestas que estamos haciendo nosotros. Que tengamos la posibilidad de poder hablar. O sea, en teoría no se cierran, pero en la práctica ya cuando se trata de que en el momento preciso para poder aclarar o para poder difundir una idea, pues sea por cualquier vía, porque luego sí nos dicen por esta sí, pero por esta no. Guillermo Galán exhortó a tener la misma posibilidad de poder participar en cualquier medio, al igual que sus contrincantes, pues dijo que las condiciones para participar también deben ser iguales. Con información de Tania Monroy e imágenes de Flor Martínez, para síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Se esperan lluvias para las próximas 72 horas en la mayoría del territorio hidalguense. Así lo dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional a través de la Subsecretaría de Protección Civil. Días con lluvias de ligeras a moderadas, principalmente por tardes y noches, se esperan para las próximas 72 horas en gran parte del territorio estatal. Esto lo informó el Servicio Meteorológico Nacional por medio de la Subsecretaría de Protección Civil en Hidalgo. Dio a conocer que del martes hasta al menos la tarde del jueves, la lluvia será un fenómeno presente durante gran parte de la tarde y de la noche. Además de que las temperaturas oscilarán entre los 25 grados como máxima y 12 como mínima. El informe pronosticó para la zona del Valle de Tulancingo, cielos medio nublados con posibilidades de lluvias dispersas, en donde los termómetros pueden llegar a marcar entre los 26 y 14 grados centígrados. El documento agregó que para la región de Xmequilpan y el Valle del Mezquital, se prueben chubascos de ligeros a medianos, principalmente por las tardes, con temperaturas de 23 grados centígrados, en el día disminuyendo hasta 12 grados por las tardes y noches. Con información de Josimar Dudán e imágenes de Flor Martínez para Síntesis Hidalgo y Georgina Obregón. Eso es todo por hoy, le agradezco por habernos acompañado y lo invito a seguirnos a través de las redes sociales. Mi nombre es Jorge Vargas y esto fue el resumen informativo de Síntesis Hidalgo. ¡Gracias!